Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un proyecto que es la continuación de la mochila country Vamos a hacer un neceser a juego con nuestra mochila Así que mirad los materiales, son dos trocitos de foal iguales, ahora os digo las medidas Dos trocitos de tela vaquera, un trocito más largo para hacer el bolsillo Y dos trocitos de nuestra tela roja de bichín, para que nos haga juego con nuestra mochila Vale, pues venga, vamos a ver lo que mide cada trocito Bueno, pues mirad, este mide 23 por 25, ¿vale? 23 por 25 cada uno Los dos trocitos iguales de vaquero 25 por 8 Dos La cremallera Los dos trocitos de tela de bichín Que miden, ahora mismo lo digo, 15 por 25 Eso es 15 por 25 Otros dos Y ahora el bolsillo Mide 16 Por 19 Venga, pues vamos a hacer el primer paso Vamos a coser el bolsillo Como siempre os digo Le damos la vuelta Va a ser un bolsillito más bien decorativo Vale, no va a ser así para meter gran cosa Pero bueno, para decorar un poquito el neceser Vale, pues lo doblamos por la mitad Cosemos alrededor Por aquí Dejamos un trocito Continuamos Y continuamos Y luego ya por este trocito que hemos dejado Le damos la vuelta Así que Bueno, mirad, pues ya le he dado la vuelta Le he dado una costura por aquí Y ahora lo vamos a poner en la pieza de delante del neceser Lo vamos a hacer una costurita por aquí, por aquí y por aquí Pues venga, vamos allá A ver que se quede bien las esquinitas bien sacadas Perfecto Vale, pues venga, vamos allá Una costurita Todo alrededor para hacer nuestro bolsillo A ver que se quede un poquito Ahí, perfecto Hacemos una costurita alrededor Para que se quede nuestro bolsillo En nuestra pieza principal De nuestro neceser A ver, vamos Giramos Ya os digo que esto es más bien a modo decorativo Ahora le vamos a poner un Un snap A ver el hilo por donde hago Aquí está Pues ya tenemos nuestro bolsillo cosido A la tela De delante de nuestro neceser Vale, pues siguiente paso Vamos a coser Las dos tiras De vaqueras A la tela De bichy Vamos a hacerle una costura Por aquí Vale Y luego giramos Y le vamos a hacer una costura Por encima Que es para que se quede más Asentada la costura Y con la otra igual Le cosemos Así Lo ponemos así Y hacemos Una costura Por aquí Bueno, pues mirad Ya he cosido La tela Vale La tela vaquera La tela de bichy Y le he pasado Un pespunte por aquí Para que la costura Se quede más asentadita ¿Veis? Y con la otra parte Hemos hecho Lo mismo Venga Pues el siguiente paso Vamos a colocar La cremallera A ver Tela principal Dientes de la cremallera Con la tela principal Así Perfecto A ver ¿Vos crees que tengo ya aquí Mucho espacio Que digamos Vale Tela principal Y el fogal Así Y lo cogemos Con unos alfileres Para que no se nos mueva A la hora De coser Acordaros de cambiar El prensatelas El prensatelas De cremalleras Y le vamos a pasar Una costurita Por aquí alrededor Bueno Pues ya lo hemos cosido ¿Vale? Dientes Hacia arriba La tela Y el fogal La parte bonita Con La parte de delante Del neceser ¿Si? Vale Pues ahora Lo que tenemos que hacer Para que se quede La cremallera Y la tela bien asentada Vamos a pasar Una costura Alrededor De la cremallera Estiramos bien Para que se quede Todo bien estiradito Si necesitáis Poner unos Alfileres Pues lo ponéis Porque así Se queda un poquito Más fijo Y no se os mueve Tanto la tela Por ejemplo En este caso Que se queda Un poquito Rebeldona Si Lo tenemos Pues venga Vamos a coser La cremallera Cambiamos el prensatelas Y cosemos la cremallera Para hacerle La costura Como se suele decir De asentamiento Esperad Voy a colocar un poquito Así Yo creo que así Lo veis mejor Pues venga Para atrás Y para adelante Vamos a ir Quitando los alfileres Y estirando bien La tela Genial Vale Quitamos el siguiente Alfiler Que se quede bien Estiradita Nuestra tela Y ahora Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Con la otra parte Vamos a evitar esto Cortamos los hilos Vale Bueno Estupendo Venga Pues seguimos Con la siguiente parte Vamos a hacer lo mismo Ahora Esta parte Ponemos La tela En este caso Como el bichín No tiene Derecho Ni revés O por lo menos Yo lo creo A mi me parece Que son iguales Pero en este caso Como la parte de adelante Ya la tenemos Como tela principal Entonces Igual Colocamos nuestra tela Encima de la cremallera La cuadramos bien Con la otra Para que se quede Lo más recto posible Y La tela de foal Parte brillante O parte bonita Con parte bonita Y la cremallera Se queda En el medio Pues vamos A poner otra vez Los alfileres Y nos va a quedar El neceser A juego Con nuestra mochila Que hicimos Un tutorial Hace unos días Perfecto Cuadramos bien Ponemos los alfileres Cambiamos el prensatelas De posición Que ya sabéis Que el prensatelas De cremallera Tiene dos posiciones Depende de donde estén Los Los dientes De la cremallera Pues así la colocamos Bueno Pues ya está todo cosido La cremallera Con su Pespunte Para que se quede La costura Bien asentadita Y ahora Lo que vamos a hacer Pues vamos a coser Todo alrededor Vamos a cuadrar Bien todo Que esté todo Bien cuadradito Y Así Perfecto Vamos a cuadrar Todo Me parece que nos sobra Un poquito de foal En la parte De abajo Vamos a coger Vamos a coger afileres Así Y vamos a cortar Lo que nos sobra Por abajo De nuestro foal ¿Qué os parece? ¿Os está gustando? Está genial ¿A qué sí? Además vamos a llevar Un neceser chulísimo A juego con nuestra Mochila country Así que espero que os guste Acordaros de suscribiros Si no estáis suscritas Y darle a la campanita Y darle a la campanita Para que cuando yo suba un video Pues youtube Os lo notifique ¿Vale? Así que acordaros Bueno Vamos a cortar el sobrante Y vamos a coser Alrededor Y casi casi Lo tenemos ya Casi terminado Bueno Pues yo creo Que está bien De todas las maneras Ahora como os digo siempre Luego una vez que le pasemos Una costura Le pasamos luego un cizar Para que se queden Las costuras bien rematadas Y luego ya Lo sobrante Lo vamos recortando Pues venga Vamos a empezar por aquí Acordaros Que a mi casi se me olvida De poner El El carro de la De la cremallera Y luego Pues si no Luego no lo podemos abrir Así que Voy a poner aquí Un Un alfiler Para que no se me mueva La cremallera A la hora De coserla Pues venga Vamos a coser El necesario Alrededor Así Voy a ponerle Una puntadita Un poquito más larga Porque como lleva Se me escapó El hilo Voy a ponerlo Bueno Pues mirad Ya le hemos cosido Todo alrededor Ahora le voy a pasar Una puntada En zigzag Y a cortarle Todo lo sobrante Y luego le haremos Para que tenga Más fondo Le vamos a coser Como hicimos Con la mochila Ahora os digo Cuanto le vamos a meter De fondo Y le cosemos Por aquí Pero ahora vamos Con el zigzag Cambiamos de puntada Y hacemos Un zigzag Alrededor Bueno Pues ya hemos terminado Casi Mirad ¿Veis? Ya lo hemos cosido Alrededor Y ya le he hecho Una puntada En zigzag ¿Vale? Pues venga Vamos a abrir Un poquito Nuestro neceser Y Le vamos A hacer El fondo Tiene que coincidir Esta Costura Con esta de aquí Así Vamos a ponerle Pues yo creo Que Tres De fondo Voy a coger Un boli A ver Cuando yo cojo Este mismo Así Y marcamos Tres Desde La esquina ¿Vale? Desde esta Esquinita Hasta aquí Tres centímetros Es lo que le voy a dar Yo De fondo Vale Y ahora Este Que coincida Mire, la costura De aquí abajo Con la de aquí arriba Marcamos Tres centímetros Desde la costura Y Marcamos Con un boli Y ponemos Un alfilerito Y ahora Hacemos Una costura Por la marca Que hemos hecho Y así Le damos Un fondo A nuestro neceser Pues vamos Allá Venga A ver Que coincidan Bien Las Esquinitas Así Eso es Comprobamos Bien Para que se quede Super chulo Nuestro neceser Y otra vez Que se me ha escapado El hilo Hoy está Muy saltarino A ver Vamos a ver Vamos a ver Si atinamos A la primera O tengo Vamos a cortar Bueno pues mirad Ya le hemos cosido Por aquí Ya le he cortado El trocito sobrante Acordaros del piquito Y le he hecho Una costura En zigzag Y ahora Solo nos queda Darle la vuelta Nuestro neceser ¿Veis? Coinciden las costuras La de abajo Con la de arriba Y aquí Igual ¿Veis? Sacamos bien las esquinas ¿Veis como coincide? Bueno pues ha quedado Un neceser Precioso Tan bonito Tan bonito Como nuestra Riñonera Oh Estoy con la riñonera Que vaya Nuestra mochila Country Y este le vamos a llamar También nuestro neceser Country Ahora que nos queda Bueno pues mirad Vamos a poner los snaps Que me parece que en una ocasión Ya os dije como se ponían Así que Voy a retirar un poquito esto Cogemos Los materiales necesarios Vale Bueno pues vamos a poner primero Mirad He cogido uno Que tiene Forma de corazones Mirad que chulis ¿Ve? Aquí está chuli Bueno pues vamos a ponerle Yo creo que es más bien A modo decorativo Vamos a ponerle Por ejemplo aquí Y una de las piezas Aquí Y Cogemos nuestra maquinita Y apretamos bien Para que se quede Aplastadita la punta ¿Veis? Y ahora Vamos a ver Donde coincide A ver Vamos a ver Si coincide aquí Bueno ¿Sabes lo que os digo? Que lo voy a pintar mejor Lo iba a hacer a ojo Pero No me atrevo Pintándolo así Lo pongo así Y así lo tengo Mucho más seguro A la hora De pinchar A ver Vamos a ver Ahí Genial Traspasamos la tela Y ponemos La parte contraria Y a ver Introducimos Ponemos bien esto Y igual Y igual Aplastamos bien Y ya está Pues ya tenemos Nuestro primer snap Colocado Vamos a poner El segundo A ver Donde está el corazón Vamos a medir Un momento Para que quede Más o menos Por igual A cuatro centímetros Y a cuatro centímetros Vale Y a la misma altura Un poquito más para abajo Vale Yo creo que ahí Queda bien Vale Y vamos a poner Nuestro Snap Vamos a ver Que los ponga Por igual Vale Tenemos que poner Este Al revés Que me equivoco Metemos bien nuestra maquinita Apretamos Estupendo Vamos a poner Los corazones Así Que queden rectitos Y vamos a hacer La marquita Como hemos hecho En el otro Para no Equivocarnos Donde ponemos El otro snap Vamos a pinchar Aquí Pinchamos la tela Así Y ponemos La segunda pieza Y Colocamos Colocamos Uff Que se me ha escapado Ahí A ver Donde estás Que no te veo Aquí Así Vamos a hacerlo Así Que lo estaba haciendo Un poco Difícil Vale Pues ya tenemos Los snaps Colocados Y nuestro Necessary Country Terminado ¿Qué os parece? Aquí ha quedado Chuli ¿Eh? Mirad Por detrás Que chulito Y además Tiene Mucho Fondo ¿Veis? Me ha quedado Chulísimo Bueno pues Nada Lo he dicho Muchas gracias Por estar ahí Espero que os guste Mi tutorial De nuestro Necessary Country Suscribiros Si no estáis Suscritas Darle a la campanita Y Nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Por estar ahí Y un besito Muy 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 Grande Mua